La encuesta del Partido Revolucionario Democrático, no tomar tribuna, reporta el rechazo del 80%. El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó ayer el formato de la ceremonia de toma de posesión. Bueno, esta es la aprobada. La reforma de la Administración Pública eliminará la Secretaría de Saber Pública y de la Constitución Pública. El cambio crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Presidente Candarón resalta que deja un ISTE con viabilidad financiera. El mandatario está de gira por Veracruz, donde inauguró el Hospital de Alta Especialidad de esa ciudad. En el propósito del Presidente Candarón está proponiendo cambiar el nombre oficial a México. El Salud recibe la iniciativa que ordena sustituir a Estados Unidos Mexicanos, incluso en la Constitución. Uno urge a México a abolir el arraigo y aprobar ley de desapariciones. El CAT está preocupado por el aumento de desapariciones presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales. Bueno, para la reforma de la Administración Pública eliminarán la Secretaría de Seguridad Pública. A Pedro Gutiérrez Ortiz Pena, a la Suprema Corte de Justicia. El senador nombró al titular del Servicio de Administración Tributaria para que sustituya al Ministro Salvador Guilherme Anguiano, Alberto Jorge Ignacio Pérez, Bellán, quien tomará el lugar de Guillermo Ortiz Maya Goytia. ¡Venga! El mismo ceremonio de inhumación de mexicanos ilustres del Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, encabezó la rotonda de las personas ilustres acompañado de funcionarios federales y locales. Felicita Enrique Peña Nieto, al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deseando que se exitó. A través de su cuenta de Twitter, el presidente lector Enrique Peña Nieto, felicitó a Alfredo Gutiérrez Ortiz López Obrera y Alberto Pérez Bellán. El gobernador de Veracruz agradece el apoyo de Felipe Calderón. Durante la gira de Felipe Calderón por el Estado de Veracruz, el gobernador de la entidad expuso que su Estado cerró filas con el Ejército. La Secretaría de Educación Pública no intervendrá en disputa por control de la escuela en Oaxaca. El titular de esa dependencia, José Ángel Córdoba Villalobos, explica una entrevista que se trata de un problema local. Peña tiene derecho a organizarse como lo considere, así lo dice Zambrano, el presidente nacional del Partido Revolucional Democrático, autorizó el beneficio de la duda a las reformas aprobadas en la Cámara a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Diputados aprueban en lo particular la integración de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación. Con 293 votos a favor, 94 en contra y cero abstenciones, se aprobó en lo particular la reforma a la Administración Pública Federal. Príncipe encabiliaron que en UJEDES se integre a CEDESOLAS, y lo dijo Robles. En la entrevista para el Grupo Imagen Multimedia, la coordinadora de Desarrollo Social del equipo de transición, Rosario Robles, abierta que el Instituto no sufrirá modificaciones. Hace falta aterrizar la reforma constitucional, así lo se verá Ortiz. En el resto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en NICO, es imposible seguir resagados en métodos de información de justicia. Se requieren las leyes secundarias. La salud de Bruno Ferrari evoluciona positivamente, afirma familia. Informa no comunicación. Bueno, Enrique Pellaneto se reunió con el presidente de ICBC, el presidente Miguel Pellaneto, ahora por el chino, ya, ya, aquí en la directo, su proyecto de imposante, y puede ser una extranjera.